...economía norteamericana. No nos quedemos parados. La situación económica del Perú. Y no olvidemos, el sector más importante de la economía peruana es servicios. Y para importar más, es un tema muy importante, hay que tener el tipo de cambio en su sitio. En el Perú el dólar se maneja desde el banco central. Es decir, no es un dólar libre. Y cada vez que los precios internacionales mejor, abaratamos el dólar. Es como si corremos más, pero cargamos un paquete de 10 kilos para correr menos. No, hay que dejar flotar el tipo de cambio. Olvidarnos de los precios externos, que vengan todos los que quieran, porque es manada del cielo. Pero tenemos que tener el tipo de cambio más competitivo, menos rezagado. El banco central se precia de tener un dólar en términos reales y rígidos. Gran torpeza. Dejen flotar el tipo de cambio real siempre flota. Pero dejen flotar el nominal enfocado en lo que el banco central está haciendo muy bien. Y está manteniendo una tasa de inflación estable que hoy día no valoramos. Que es como tener una esposa muy trabajadora. Nadie que la tiene la valora, pero vale oro. Tener inflación baja, hoy día nadie habla de inflación, pero es la condición más importante para el comportamiento económico del país y para su desarrollo. Y sobre todo, la inflación alta, como pasa en Venezuela o Argentina, le roba a los más pobres. Es una desgracia. Ahora bien, ya que hablamos justo de ese punto, vamos a ver un poco la región. ¿Cómo camina la economía peruana en, digamos, economías como la de Chile, la de Argentina, la de Colombia, por ejemplo, no? Con nuevos presidentes. Siempre es bueno no compararnos con la región. Comparémonos con los países que crecen a un ritmo alto. La región es una región de perdedores, económicamente hablado. Es hermosa, maravillosa, son nuestros hermanos, pero aquí nadie se ha desarrollado nunca. Entonces, incluso comparándonos con los mejorcitos, este Chile, Pofachelet, este Colombia, es como engañarnos. Comparémonos con Australia, comparémonos con países que han tenido la capacidad de darle desarrollo y bienestar a su pueblo. Y en ese sentido estamos, pues, como el glorioso club universitario de deportes en el campeonato. Bastante mal. Si Perú crece 4%, Chile cuando crece, o Australia cuando crece. Le voy a explicar, para que un país vea la luz, requiere crecer por 3, 4 décadas por encima del 7, 8%. Y este va a ver progreso en ese país. Como se hace comerciando y manteniendo instituciones predecibles, en plazo baja. Si nos comparamos con este Chile que con Piñera quiere levantarse sobre las cenizas que le dejó la señora Pachelet, nos estamos engañando. Y Colombia ha entrado el señor Duque. Duque, un hombre que ha dado un muy buen discurso el día de ayer, pero que va a tener una lucha política muy dura. Santos le ha hecho un enorme daño a la institucionalidad colombiana. Y eso implica dos plazas cojas en realidad. Aunque ojalá que yo me equivoque y que Colombia conduque y que Chile con Piñera progresen, porque esos dos países nos compran muchos productos. Y me encanta el progreso de mis países vecinos. El resto de la región es un desastre. Mire Argentina, mire Brasil, mire el mismo México, con AMLO que dice que las instituciones le apestan que él no quiere instituciones. Por Dios, no sé cuál es peor, AMLO o Trump. Yo soy latinoamericano, así que deseo lo mejor para México. Pero en ese contexto, lo que tiene que mirar el Perú es su propio pulgazo. Y en la combinación previa hablamos de corrupción. Y la corrupción burocrática en el Perú es hoy un asunto de la mayor importancia. Gran parte del estancamiento o del menor crecimiento, para ser más preciso, El menor dinamismo, la menor reducción de pobreza, se debe a la que nuestros índices de corrupción burocrática en los últimos 7, 8 años, se han disparado en el último año acogido para bien, pero hemos subido cerca de 20 puestos en 5 años en corrupción burocrática, según el índice, el ranking de transparencia internacional. Y eso hay que enfrentar. Ahora bien, ya que toca el tema de corrupción, ¿qué tanto daño nos ha hecho la corrupción? Básicamente, mirando como eje central a Odebrecht en el Perú, hay varios proyectos estancados. No, solamente en cuanto hablemos de Odebrecht, no nos olvidemos de estos pobres brasileños que fueron perseguidos, oscilizados y colmeados por un expresidente que hoy día vive en Palo Alto. Así que llamemos las cosas por... La corrupción, señor televidente, es un fenómeno burocrático. No habría corrupción si los burócratas hicieran bien su trabajo. Y note que hay tres tipos de burócratas en temas de corrupción. Los burócratas colmeros, los burócratas colmeados, y los ciegos, sordos y mudos que son tan culpables con los dos primeros. Si usted tiene una burocracia impecable, con reglas transparentes, y pone preso a todos los vinculados al fenómeno, vamos a parecernos a Suiza. Pero eso implica en el Perú un enorme trabajo de reforma, y un enorme trabajo que pasa por conseguir una fiscalía nueva, una judicatura nueva, una policía nueva para empezar. Y poner a muchísima gente en la cárcel, para que cualquiera que tenga un puesto público, tenga un fuerte desincentivo a la corrupción. Hoy día hay corrupción, y podemos cambiar cabezas, meter preso a todos los expresidentes. Si los incentivos siguen prevaleciendo, se va a reproducir, y nos va a hacer un enorme daño. Un estimado simplón de la elasticidad arco de la corrupción, o de la percepción de corrupción burocrática sobre el crecimiento, nos da para los últimos 20 años una factura de 13 mil millones de dólares del año 2006, en promedio, en los últimos 20 años. ¿Por qué, ah? Porque la corrupción no es cuánto se roba tal o cual funcionario, sino cuántos proyectos no entran porque el funcionario de quinta, de segunda, de tercera, bloqueó el proyecto por una coimita. La peor corrupción no es la de Toledo, ni la de Humala, ni de la señora Villarán, ni del candidato que usted quiera. En un país donde todos tenemos nuestro choro bueno y nuestro choro malo. No, todos los choros adentro. Pero la peor corrupción es la micro. El permitir que en pequeños gastos no se gaste lo que se debería, que no se atienda bien una aposta, que no se atienda bien una escuela, que se roben esos vueltos. Eso es lo que da lugar a una merma en términos de crecimiento de unos 13 mil millones de dólares, que es al final lo que cuesta por razones pecuniarias y no pecuniarias la corrupción. Esto nos ha robado un PBI en 20 años. Somos la mitad de ricos de lo que deberíamos. Por esto hay que enfrentarla. No es popular. Implica meter posiblemente decenas de miles de personas adentro y mientras no lo hagamos, se va a reproducir. Bien, hemos hablado en macro, la economía, el tema internacional, cómo pinta, digamos, la economía en macro también para el Perú y en la región. Pero para el peruano da PBI. Sí. ¿Cómo se presenta la economía de aquí a diciembre? Bueno, tengo una buena noticia. Tenemos inflación estable. El crecimiento está rebotando. Usted no tiene pretextos para esforzarse, para tratar de vender un poco más, tratar de innovar en sus productos. Si usted puede, sus excedentes no los utilice en un lindo televisor, sino edúquese más. Y esperemos que en los próximos días el gobierno nos dé señales hacia una mayor flexibilidad laboral, hacia una mayor captación de inversiones, y así esto se comience a mover. Claro, pero entendamos, al ritmo que vamos, no la vamos a hacer. Al ritmo creciendo 4%, ese país no va a reducir significativamente la pobreza, va a haber mucha frustración, y va a haber mucha sinvergüenza que le va a decir que este país es rico siendo pobre. El presidente Vizcarra en su discurso ha dicho que tenemos una economía paralizada, pero que su gobierno ha implementado una serie de acciones para reencauzar el país. Usted ha escuchado algunas de las propuestas hechas por el presidente de la República, estamos por buen camino. Bueno, en materia económica no vi ninguna diferencia entre la gestión de Ollantumala y la de Martín Vizcarra, pasando por Pepeca. Es la misma visión que apuesta a mayor gasto público sin hacer ningún esfuerzo por mejorar la calidad del gasto. Incluso algún ministro del anterior, el señor Vizcarra, quería subir impuestos como loco para seguir gastando, sin que haya el mínimo esfuerzo serio por hacer una asignación de presupuesto por resultados de agarrar, no una inventadita como la de ahora, sin hacer una lucha de corrupción contra la corrupción suficiente, y abriendo un test de fiscal. Yo creo que el ministro Mala, o perdón, no confundo, porque hace lo mismo en materia económica, el presidente Vizcarra tiene que entender que el país puede ser un país desarrollado, pero que él tiene el mandato de no perder el tiempo en esos dos años, no jugar a flotar al 28 de julio. Tiene que atreverse a hacer algo más que lo mismo que los predecesores, y eso requiere reformas de mercado, requiere mucha lucha contra la corrupción burocrática, limpiar la burocracia nacional, captar inversiones, vuelvo a repetir, no ilusionarse con hacer, los Panamericanos, por ejemplo, mira, no atendemos ni siquiera la posta en Ayacucho, donde se han muerto casi una docena de personas por falta de atención. Y los peruanos formales pagamos una barbaridad de impuestos. Lo peor que puede, aunque el presidente ha reaccionado con muy buen tino en esta dirección, es subir impuestos cuando la inversión privada no termina de recuperarse. Que el gobierno gase bien, que se asegure de eso, que no lo tonteen, y quizá el 28 de julio de 2021 lo recordemos como un buen presidente. Hasta ahora, no veo motivo. Última pregunta, ¿ahorrar en soles, ahorrar en dólares o simplemente ahorrar? Ahora, ahorrar es fundamental, sobre todo si usted no tiene un costo de oportunidad mayor que lo que ahorra, es decir, si usted no ahorra porque está invirtiendo, bienvenido sea, invierta, si conoce su negocio, eso lo va a enriquecer y lo va a hacer mejor persona. Pero si tiene la capacidad de ahorrar aún invirtiendo, ahorre en la moneda más estable. Y usted es quien va a decidir si cree que el dólar se va a mantener a 3, 20, 10 años más o no. Si no es el caso, ahorre en dólares. Muy bien, como siempre. Eso sí, no se endeuden soles. No. Es muchísimo más caro endeudarse en soles que en dólares. Y el dólar hasta ahora está estable. Si usted lo ve en estable, se pasa a soles. Pero ahora ahorren o endeúdense en la moneda que les haga más barato endeudarse. Y el endeudamiento en soles es casi 10% mayor. Por eso todos los bancos recomiendan que se endeuden en dólares. En soles, por ejemplo, un... Porque gana más plata. El crédito hipotecario, alguien que quiere comprarse un departamento, por ejemplo, en soles o en dólares. Yo tuve la mayor parte de mi propio crédito hipotecario en dólares y pagué 10% menos al año que los que lo tenían en soles. De acuerdo. Horrible, ¿no? Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Hemos estado conversando con don Carlos Adrián Cel, decano de la Facultad de Economía de la UPC. Muchas gracias nuevamente, amigos. No hay tiempo para más. Hasta aquí Pulso Parlamentario por Congreso Televisión y Radio Congreso. Los esperamos en una próxima edición de Pulso Parlamentario a través de Congreso Televisión. Que sean bien. Hasta la próxima. Este espacio fue suministrado por el Congreso de la República. Se emitió en cumplimiento de la ley número 27579. Disfruta de este programa en compañía de toda la familia. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Nosotros como cada fin de semana llegando a sus hogares por TV Perú con la coproducción del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad con ARI. Hoy en la secuencia Sin Límites, presentaremos un nuevo ejemplo de éxito y superación con Alexis Velázquez, un joven con rasgos de autismo que toca el teclado en una orquesta familiar. Estaremos conversando sobre el programa La Academia y los deportes adaptados con Natalia Delepiani, especialista en difusión y promoción del deporte del IPD. Y en la secuencia Abriendo Espacios, visitamos al coro de Manos Blancas, integrado por niños y jóvenes con y sin discapacidad. Ellos son exintegrantes del coro Manos Blancas de Barquisimeto, Venezuela. Y no podía faltar el bloque Sabías Que. Así damos inicio al programa con la secuencia Sin Límites. Hola, soy Alexis y esta es mi historia. Bueno, mi hijo Alexis de chiquito, así cuando tenía unos años, este, como tenía un niño pensaba que iba a caminar rápido, pero no. Tenía dificultad de caminar, hablar igualito, no vamos a hablar, nada, ah, ah, nomás así. Decía cosas, pero sí, sí, no se entendía. Por eso que nosotros con su mamá, este, nos preocupó eso un poco a poco porque no era normal que, ¿no? A los dos años no, no hablara, no caminara. Se le hacía difícil él. Y eso así cuando, a los tres años ya pensaba que iba a caminar, no, no lo hacía. Estuvo dos años en evaluación, en terapia. Y ahí la terapista de psicología. En el plan de diagnóstico, como estuve en el colegio ahí prácticamente, no tuvo este, no fue unido por condición, pero ahí estuvieron permanentemente. Cuando ahí, ahí la doctora le dijo, pues, me arregló por el problema, que como se llama, que no habla, demora, piensa y quita, no dijo que tiene rasgos autistas. Hicieron diferentes tipos de exámenes, psicológicos, terapia de lenguaje. Y ahí fue donde, como se llama, también fue con un terapista por el problema físico, y vio que él tenía pie plano y tenía un poco de dificultad en su columnita. Mi impresión al, como dice, al enterarme de eso, tanto el mío y su mamá, este, nos causó bastante tristeza. Ahora, con el tiempo, nos damos cuenta que en eso es así. Yo creo que Dios es el que hace las cosas, el que dice, pues, ¿qué va a hacer eso? ¿Va a suceder esta cosa, otra cosa? Irme de cuenta ahorita en este tiempo, en este tiempo que es la lucha que tengo con él, que Dios nos da esos momentos para nosotros, para medir nuestra fortaleza. Y eso nos ha hecho más fuerte a mí, a su mamá nos ha hecho más fuerte. Lo que tengo memoria, cuando éramos pequeños con mi hermano, él, o sea, era un poco más distante conmigo, ¿no? No, no nos llevábamos mucho, lo hacía jugar y como que no entendía y como que ya un poco nos distanciamos un poco. Y ya después, poco a poco, ya como que congeniamos más, ya nos llevamos, ahora nos llevamos súper bien. Yo me sentí un poco triste porque el diagnóstico de mi hermano, ya poco a poco, como que ya lo fui aceptando, no fue chingilando. Y bueno, es un reto, es mi hermano, es mi familia, es mi sangre, tengo que estar ahí con él, apoyarlo en las buenas y las malas. Y ahorita nos llevamos súper bien, para que. Bueno, él es mi motivo para seguir adelante, seguir atrás de él, como hermano mayor que soy, como me corresponde. Y seguir apoyándolo, no quiero bastante, siempre que él no está junto a mí, lo extraño bastante. Siempre jugábamos, es como bastante broma. Bueno, yo les diría a los demás chicos que, que entenderlo de mano así, es, es maravilloso porque, a pesar que tú no entiendas, tú lo puedes. Gracias.